La lechuga, uno de los espectáculos que está en la sala BBK hasta el día 19, a las 8 y media, donde las risas están aseguradas y en fiestas no queremos otra cosa que reírnos, nosotros te queremos invitar, o sea que escríbenos a elcorreotv.com. Conmigo están ya precisamente sus protagonistas, el cogollo, que no, las coles de Bruselas, Maricruz Melgosa, bienvenida, Egunon, Gálder Pérez, Gure Guruche, a mí también me lo he hecho un bombo en la obra, como a Marijaya. Háblame los cuentas, por cierto, ¿puedo contar una cosa? Es que no me dices qué cosa es, pides el permiso, pone cara de bueno, venga va. El otro día hice un chiste a costa de Guruche, pero lo quiero contar en directo para que todo el mundo se ría. Guruche, me iba yo en un coche y me dicen, digo, Guruche, ¿cómo habla? Es que habla mogollón. Y me dicen, pues anda que tú, y digo, a ver, a ver, que a Guruche Vodafone le echó de la tarifa plana porque no le salía rentable. Mira, no te doy con las patatas porque no son consistentes. Bueno, contadme, ¿de qué habla la lechuga? Porque nada tiene que ver, o poco tiene que ver, con esa verdura tan querida por nosotros. Lo único que tiene que ver es que hay un poco de lechuga en el arroz que comemos, en la ajena, pero para nada la lechuga es una persona que lleva nueve años en estado vegetativo, que ya sé que esto es muy duro decirlo, pero claro, es que la obra es humor negro, absolutamente. Pero él es la lechuga. Desdramatizar. Desdramatizar absolutamente, siempre hay que cauterizar heridas y siempre hay que reírse. Por muy mal que lo esté pasando, hay que reírse. Y en eso estáis muy acostumbrados, en glu-glu, ¿no? En hacer reír a los demás. Sí, sí, bueno, hemos hecho casi todo, vamos a decir todo, pero todo comedia. Porque nos encanta ver a la gente cómo sonríe, cómo se ríe y cómo se van contentos. Maricruz recién llegada de Marina Dor, me han dicho. ¿Quién te ha dicho eso, por favor? A ver, esto es periodismo. Tenéis un equipo de guionistas. Me parece fuerte que te diga, es más, me voy a ir en cuanto haga la última función. De hecho, Maricruz, que pase Conchita con el polígrafo, ¿te imaginas? Se lo ha creído. Galder, para ti como actor, ¿qué tiene esta obra, la lechuga? Pues es una obra, yo disfruto un montón. Personalmente me lo paso, además estaba comentando antes con Guru, que es un lujo, ¿no? Currar en una obra así como esta, en la que lo pasamos también. Y luego hablar de algo tan fuerte y que nos toca a tantos de cerca, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Con humor. Es un texto maravilloso, el texto está muy bien escrito. Entonces, defender ese texto es una gozada y me toca un personaje muy bonito. El texto es de un autor que cuando la escribió tenía solo 24 años. Sí, César Sierra. Es un autor venezolano y es una obra que ha triunfado en América un montón, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos también. Y bueno, pues aquí ha llegado también. Y vosotros sois la familia Martínez. Sí, Martínez, el coreca. Eso en el texto, no, eso me lo he metido un día y se quedó. Se lo inventó ayer concretamente. Claro, para darle un poco de localismo. Claro, claro. Porque si no la gente no se ubica. El día que vengas tú sea Martínez izquierdo. Ah, vale. Que te lo hacemos, ¿eh? Bueno, esta obra que la ha dirigido Rosita Nicolet. Rosita Nicolet. Que es española pero vive en Chile o algo, ¿no? Es española, hija de un famosísimo actor español de los años 30-40. Pero ella se fue muy jovencita, se casó ya chilena de adopción prácticamente. Y nos dirigió porque ella la había dirigido ya varias veces en Chile y fue una... Ay, por Dios, tenemos que ver estas imágenes aquí. Mira, a Marijaya. Es obligatorio. A Marijaya le han hecho un bombo. Lo que pasa es que es el sexto bombo de Donita. Tenemos que decir que llevas un cojín porque tú no estás embarazada. Yo, pues... Aunque mucho se ha hablado en otro tipo de programas que no vamos a decir... Bueno, pero yo en Salvame no voy a entrar nunca. Pero yo te digo que, o sea, si yo quiero embarazarme, como no me insegues tú ahora en un rato... Pues vamos a hacer aquí detrás del biombo, ¿te parece? Venga, vale, vale. ¿Cómo sería? ¿Tendríamos un hijo de esos que van por las ferias vendiendo bolisbic? Tenemos un niño con verborrea todo el rato, ¿no? Verborrea, apellido vasco también. Usted también. Verborrea, gonorrea, piorrea, todos. Hay Arzagüena, Medina Veitia y Ascurcia. Los ocho. Yo tengo un montón, además. Los míos sí que van a continuar con el apellido. Yo estoy embarazada ya del sexto. Y, o sea, a mí lo que me gusta... Eres de lópus. Sí, soy un poco de lópus. No utilizo ningún medio de conceptivos. Soy bastante tonta. Uy, quiero que sea... No porque sea de lópus. Quiero decir que puede ser también, pero no concretamente por eso. Porque el personaje es muy tonto. Y es para hecha. Y entonces la gente se siente identificada con los hermanos, yo creo. No todo el mundo se ve un poco reflejado. Porque esta obra la hicimos hace un año y pico para el Día Internacional contra el Alzheimer. Y fue impresionante porque las carcajadas eran tremendas. Pero también había llanto. La gente se veía reflejada. Claro, cuando tienes un problema así en casa, tienes que atender a una persona a la que adoras y que lleva nueve años en estado vegetativo, la persona que le cuida ya no da más de sí. Y dice, hasta este año y aquí se lo lleva alguien. Pero claro, nadie quiere llevarse. Acuérdate que el año pasado me inventé aquello, esa clasificación de obras de teatro que era... ¿Esto qué es? ¿Una comedia con pellizco o drama con sonrisa? Contestadme. Espellizco con sonrisa. Es mi comedia ni drama. Espellizco con sonrisa, yo creo. Sí, es complicado. Es que no lo sé, porque hay muchos momentos dramáticos, pero en el momento más, 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 más que está la gente ya con la lágrima, que me toca a mí esa parte, pues sale la veitia y rompe todo eso que había y sale la carcajada inmediata. ¿Qué tiene para ti trabajar con estos actores? Bueno, yo he trabajado mucho con los dos. A mí me da una tranquilidad terrible en el escenario. Son maravillosos y luego son muy, muy buenos compañeros. Bueno, que los adoro, vamos. Encantada. ¿Qué más traes? Igualmente, 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 igualmente. Oye, bueno, claro, no contentos con esto de tener a un familiar en estado vegetativo en esta obra. Ya rizáis el rizo y en la siguiente metéis a un muerto. Sí. Sí, hoy. Eso habla con el autor, que se le va la pinza. Sí, la siguiente se titula de cuerpo presente y ya es una vez muerta la persona, el protagonista. Se reúne la familia en un tanatorio. Otra vez las miserias de cada componente de la familia, pero con la particularidad de que el muerto escucha todo lo que dicen. El muerto rompe la cuarta pared, habla con el público, se da cuenta de la mezquindad de cada uno, de sus hijos, de su exmujer. Bueno, en fin, otra comedia negra. Nos gusta lo negro. Nos gusta este rollo, ¿no? A mí sí, a mí me parece. Yo siempre digo que el humor es una herramienta que tenemos contra la vida, contra el dolor, contra todo. Y yo creo que es necesario, es justo y necesario que nos riamos todos los días. Amén. Muruche, todos los años Asten Agusia se vuelca con el teatro. ¿Tú siempre quieres estar ahí? Porque para un actor supongo que trabajar en Asten Agusia... Es que es un lujazo, o sea, que seamos bilbainitos de pro, que somos más que el chimbo. Estás trabajando en tu villa, en tus fiestas. ¿Sabes lo jorobao? Iba a decir otra palabra, pero me estoy controlando. No, pero tenemos un pi... O sea, ¿sabes lo jodido? Que claro, que tú sales del teatro y estás viendo el ambientazo, ayer también, nos fuimos un rato y lo quieres dar todo, un ahí. Pero no podemos darlo todo, porque al día siguiente hay bolo, hay que cuidar la voz, hay que estar bien de cuerpo. Pero bueno, que el martes terminamos en la sala BBK... Y nuestro chupín ya el martes. Y quemaremos viva. Y como decía un amigo mío, ancha esta mora, que Castilla no le dé. Eso es, que levante las manos quien se quiera salvar. Ay, por ejemplo, contigo. ¿Cuándo acabas tú aquí? Yo a las tres. A las tres, vale. ¿Vamos a buscar? Venga. Venga. La sala BBK es otro de los espacios, es un espacio relativamente nuevo, por lo menos este año vuelve a ponerse en funcionamiento. ¿Y cómo es el calor en esa sala del público de Bilbao? A mí no me había tocado currar como actor, sí como director en algún montaje y así. Y es una sala que está súper bien preparada, se nota que es nueva, está muy bien diseñada. Y el público está muy cerquita también, se siente esa cercanía, ¿no? A mí me ha encantado, me ha encantado estar allí. Y luego tiene todo lo que queremos, ¿no? Sofás como estos y tal, debajo, ¿no? Bueno, y café y todo. Y café. Tienes el Laza la Cream, que le llaman, vamos siempre a la Cream a tomar un té, un café. Es fantástico. No, bebe cada mucho, mucho cariño. Cómo me gustan los dibujos que te han hecho, Unai. Sí, está muy bonito. Pensaba que este día que bien quedan con mi... No, me estoy fijando más en la pantalla. Gracias, cariño, gracias. La sinceridad no es necesaria en este momento, Gander. Chicos, ¿por qué hay que ir a ver la lechuga a la sala BBK? Pues porque se va a pasar un rato estupendo, vas a pensar un poquito, lo justo también, ¿no? El teatro tiene que estar también para pensar o para reivindicar cosas. Pero sobre todo porque vas a salir con el abdomen bien trabajado, de la risa de convulsión. Porque es un horario fantástico, Unai, porque a las ocho y media empezamos, antes de las diez hemos terminado, y te da tiempo a pincho, pino, fuego, risas, o sea, es que es el horario... Polvo, pino, pequeños. Bueno, si te da tiempo y si tienes con quién. Porque a mí también me dijo una vez, mira, estuve con gordóloga un tiempo, y me dijo, gordóloga, gordóloga, qué nutricionista, ni qué gordóloga, vamos a hablar las cosas como son. Y entonces ellos te dicen, la gordóloga te dice, está muy bien también, copular, ayuda mucho a quemar calorías. Y yo les decía, si eso yo lo sé, pero ponéis pareja aquí, en el centro, o tienes que... Pues como vi unos carteles en el webacap que ponían unos chavales, si nos organizamos podíamos... Por favor, dejamos un teléfono por si queréis llamarnos, estamos dispuestos, ¿verdad? Sí, pero nada de relaciones espirituales, esto lo quiero dejar claro, relación carnal, pura y dura, nada de... Y luego cada uno a su casa y Dios es la de todos. Eso es. Eso es, teléfono, llamadnos, estamos a vuestra disposición. Gente lavadita, duchadita, pero... Hombre, por favor, eso lo doy por hecho, ¿no? Y si no, jabón, chimbo, que te voy a... El chimbo que es fantástico, que tiene pH neutro y está muy bien, está muy bien. Bueno, en la lechuga no hay sitio para más, ¿no? La familia ya está completa, la familia no recibe. Sí, 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 recibe, sí recibe. Así, ¿eh? Recibe, recibe. De hecho, hay un personaje que espera llevar a alguien más siempre, ¿no? Pues mira... ¡Ay, ay, ay! Ven, que te hago sitio. Aquí. Ajá. ¡Maricru! ¡Maricru! ¡Hola, cariño! ¡Maricru! 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 Oye, no hemos hablado nada de tu nuevo look, Concha Velasco. Sí, 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 sí. Es más Concha que nunca, ¿verdad? Es mucho más Concha que en la izquierda, ¿eh? Porque me quieren robar el protón. Estás guapísima. Es una pasada. ¿Sabes lo que pasa si el problema de este peinado es la humedad de Bilbao? Claro, yo me... Toda la mañana alisando, toda la mañana alisando y... ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Ya yo sé que de ayer bailar tanto estoy un poco rocio jurado hoy. Sí, ¿qué pelos tienes, guruche? Pero en la cabeza, ¿eh? ¡No! Por si llaman, tengo que estar preparada. Guruche, me ha dicho un pajarito que sí que hay realmente algo por ahí, ¿no? Igual, ¿no? ¿De qué? A nivel afectivo, a nivel personal. A nivel... ¡Qué bonito anillo! Es un teletransportador. No, parece que refresca, ¿no? ¿Cómo has cambiado de tema? ¿Qué lista la tía? ¿Cómo? ¿Qué decías? Escucho una melodía de amor. ¿El amor ha visitado a Guruche Leitia? ¿A mí qué va? No, pensaba que te estaba diciendo eso. ¿A mí? ¿Me lo ha visitado? Me han dicho por ahí que estás enamorada igual. ¿Quién te ha dicho? Que estás con rollo roce. ¿Yo? ¡Anda, que no! ¡Guruche! ¿Yo? Que yo no te la cara de la tía a tres kilómetros. ¡Guruche! Pero es porque estoy descansada y feliz con mi trabajo. Yo, relación afectiva, no. Quiero desmentirlo desde aquí ahora mismo, antes de que me ame Kiko. Que pase con el ramo de flores el novio de Guruche. ¡Ay, Dios mío! Se acabó de ir corriendo. Queríamos hacer un Tere Lucampos. Ya lo ves. Hay un Tere Lucampos. Hombre, por favor. Salvemos las distancias. ¡Ay, por favor! Y salvemos a las ballenas del Ártico. Totalmente. Ay, Dios, que no quieres hablar de tu vida, no, Guruche. Que no es que no quiere, que te juro que no tengo nada que contar. Oye, que te lo digan mis compañeros. ¡Qué mala gente! ¡Oye! Tiene buenas fuentes. ¡Cabroncillos! Decid la verdad. No, que de verdad que no. Si no lo contaría tranquilamente, no. Tengo una vida afectiva muy plena con familia y amigos, pero... Hermana, voy a hablar con tu hermana. Habla, habla, habla. Este miércoles en Hola, la revista Semana y Lecturas, Guruche Veite en portada. Esta vez no le han querido hacer un ARG porque no ha estado por las playas. Oye, es verdad, ¿vosotros ha quedado sin casa? ¿Por qué no me he puesto un bikini desde el 68? ¿Pero por qué, Guruche? Porque van pelotas. Porque, no, eso es, yo soy muy de nudista. Sí, toda... ¡Uuuh! ¡Ay, tremendo! Tú vas a la playa y el Galder tiene una pinza. Mucho. ¿Qué tipo de playas vas, Galder? ¿Por qué la obra haces de mariquita? Pero, ¿por qué te ponen a ti ese papel, Galder? Pues es una etiqueta complicada de quitar. Ah, sí. Es lo bonito, trabajar personajes alejados de tu vida. Hay que hacer un trabajo de campo tremendo. Claro, claro. Por eso hago yo de tontas. ¿De qué fuentes bebes, por ejemplo, para crear ese personaje? Bueno, salgo mucho a la calle. ¿Qué tipo de locales frecuentas para inspirarte en ese personaje? Cuéntame. ¿Y con quién coincides? Lo que haces oscuros, bueno, en fin. Mucho, mucho leer, mucho leer. ¿Te ha costado hacer el personaje, Galder? Mucho, mucho. Mentira. No seas mala persona, ¿eh? Igual es el personaje más fácil de tu vida. Te tengo loco, desgraciado. Mala persona. Guruche, guruche eres tú, Maricruz. Ella es Maricruz y yo soy Guruche. Maricruz, cariño. ¿A quién, a quién, a quién? Cada vez que digáis el nombre de Maricruz voy a decir, Marinador, ciudad de vacaciones. Dígame, ¿vale? Entonces, empezamos. Dios mío, es joven quien te ha dicho eso a ti. Empieza. Yo sé que no lo va a decir Maricruz, pero ¿cuál sería igual? Maricruz, Marinador, ciudad de vacaciones. Perdóname, perdóname. Tú has dicho, por ejemplo, una cosa muy clave en el mundo del teatro, que con esas personas te sientes segura en el escenario. ¿Pero con qué personas no te sientes tan segura? En una ocasión hicimos con, en el cocidito dos, con alguien que se parecía bastante a ti. Y me daba un poco de... De reparo, ¿no? Sí, sí, digo, a ver qué pasará con esto. Porque no eran lechugas, eran morcillas aquí igual, ¿no? El problema era la morcilla, ¿no? Morcillas de Burgos bien gorditas. Pero en la misma hora en la que estáis vosotros está una persona que es muy morcillera. Mister Morcilla de llamas, sí. Mister Morcilla. Porca Guinagalde, que es una pasada, que yo he trabajado con el mollo de... ¿Me entiendes? ¿Es una persona, eh? Pero te recuerdo que no vienes a este programa a hacerte promoción. ¡Pero se ha pedido Maricruz! ¡Qué mala, Maricruz! ¡Ay! Maricruz. Marina de Orquí, vas a vacaciones, dígame. Exactamente. Esto voy a tener que decir que nos lo paguen, que está publi, ¿eh? Hombre. Y cuando llegue allí, estoy hablando con el director. Por eso lo hago. ¿Te imaginas que salgo con Merche, la cantante, el año que viene en la montilla rusa ese también? Pues podríamos flotar en autobús, todos con rasas y sedas. Merche, que me gusta mucho porque es una cantante, como que se levanta por la mañana y lo que se le pasa por la cabeza es lo escribe. ¿Te has fijado en las letras? Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Hace tiempo que quería verte. Tiene otra, cogió las maletas. O sea, es como todo lo que le pasa, ¿sabes? Ay, ¿hacías alguna canción de Merche? ¿Sabes alguna canción de Merche, Adrián? No sabe una canción de Merche, no pasa nada. ¿Quién es Merche? Merche, la cantante loca, ¿eh? Es la del súper debajo de mi casa, lo juro, Merche. Merche, la de la mercería, Merche. En todos los barrios hay una mercería, Merche. Es verdad. En todos. Pero igual les obligan el gobierno vasco, ¿eh? Es que no les dan sino el permiso. No les dan el permiso y si no se tienen que cambiar el nombre. No sé quién es Merche, pero ya voy a escucharla a partir de ahora. Ay, Dios mío. Pues ya sabes con quién estoy manteniendo relaciones últimamente muy íntimas. Sí, pero íntimas de... O sea, de Roce y de... Pero más que Roce con una persona muy cercana a este grupo. Sí. Se llama Toño, ¿sabes? Pero intercambio de fluidos. De todo tipo, porque es una persona que se me echa encima. ¿Qué me dices? Ay, Toño, no. Toño, no. Muy mala persona también el Toño. Pero hablamos de Toño, marido de Maricruz. Marina Dorf, ciudad de vacaciones, díganme. Ay, Dios mío. Es que tengo que decir una cosa. Estoy aquí buscando como loco. Mirad, un día en el Sálvame Deluxe, Jorge Javier denunció en directo que le robaron 500 euros del bolso. ¿Eh? Sí. ¿Allí los compañeros? Allí no se sabe. El público... ¿Pero qué hace con 500 euros? Y me han robado el regalo que tenía preparado para ellos. Estaba aquí, mi set de jabón chimbo. ¿Dónde está, Pilar? Porque es que... Oye, pues a ver, Pilar, por favor, que a mí el jabón chimbo me encanta. Y luego esta gente lo dice esta noche en la obra. Fuimos a una entrevista con el correo y no nos dieron nada. Y no nos dieron nuestro jabón chimbo. Perdona, que el ginecólogo lo recomienda. Eso es. Y para las hemorroides. Oye, que tú, Jorge, piensas en alguna otra parte del cuerpo. Oye, ya estoy hablando de higiene y de que sí, que lo recomienda porque es pH dentro. Las manos también se lavan y... Ya, pero no es porque es el... Eso tiene una flora especial. Yo hago un llamamiento a todos los solteros que estén de buen ver, limpios. Oye, habla por ti, que yo no quiero. Que vengan esta noche a ver la lechuga y si dicen en la puerta guruche y se quedan al final, tendremos un regalo. Uy, ¿y por qué solteros? Pregunto. Exactamente. Hombre, porque... O sea, me acotas muchísimo el terreno, perdona. Hacer un llamamiento a los casados así en directo me parece un poco... Hombre, pero hay separados, hay viudos, hay divorciados, hay taraos que son los míos. Están solteros. Mira, ya, Maricruz, Maricruz, Marina d'Or, Ciudad de Bacatea. Tienes una señora y detrás dejas de una A. Vale, A. Ay, qué májala de naranja, qué sanada, ¿eh? Esa que es la que está a la entrada, ¿no? Sí, está a la entrada. Tengo que decir que ya hay una edad en la que yo también estoy que ya no se puede pedir mucho. Da igual como sean, pero que sean limpios o limpias. No, el problema es que tenemos el listón muy alto. Cuantos más años cumples, más exiges. ¿Qué tipo de hombre te gusta, gurú? Al final... A ver, una cosa es con lo que me gusta y otra cosa es con lo que acabo siempre, que son como muy bajitos, chiquitines, pero que me hacen reír. ¡Oh! El Fa, ¿cómo el Fa? No, hombre, a ver, el Fa no me hacía reír, no me mates, no. No te hacía reír, el Fa. No, no. Ahora ya poco. Al final tú y yo vamos a salir juntos y lo sabes. Y lo sé, y vamos a triunfar, una vez, vamos a triunfar. Porque todo el mundo lo sabe, lo cuenta, lo comenta por las calles. O sea, estamos en todos los... Estamos en todo, en todo. Esto es increíble. Como... Como Maricruz. Marina d'Or, Ciudad de Bacatea. Esto nos lo van a pagar, ¿eh? Quiero esta grabación y se la llevo yo en cuanto llegue allí. Tengo un contacto y se lo doy para que lo vea. A la teleoperadora que sale en la anuncia, ¿no? Sino que, pues eso, unos días en el balneario, lo que sea, ¿no? Te va a salir el apartamento gratis este año, te lo juro yo. Unai, pues perdóname, en el Mundo Today salió publicado. El niño de Marina d'Or se retracta. Era un titular. ¿En serio? ¿Qué noticias es esa? El Mundo Today que se inventa las noticias, es fantástico. Entonces, el niño de Marina d'Or se retracta. Ay, el Mundo Today. ¿El Mundo Today? ¿Nunca has leído el Mundo Today? No, pero ¿qué es el Mundo Today? ¿Operan a un vasco con anestesia? Ya te voy a ilustrar, ya te voy a... Lo que te faltaba a ti ver eso. Ya te voy a ilustrar, ya te voy a ilustrar. Con la que es buruche que le hace. Oye, estoy viendo a que, 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 que no me he vuelto tan camudo. Que, que sí, que, 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 que sí me pone, que, que, que sí. Ah, con qué tal eso. No me caro, mira. Ay. Que, 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 buruche por que, que. Oye, eh, oye, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de Astenagusia para vosotros? Repaso. ¿Lo mejor? Maricruz, Marinador, Ciudad de Vacaciones, dígame. Este apellido que me han puesto es un poquito largo. Bueno, yo hace bastante que no, que no paso mucho por las fiestas. Porque sabes dónde está. Porque dónde está. En Marinador, Ciudad de Vacaciones, dígame. Ya, ya, por favor. Lo mejor es la variedad de teatro y de espectáculos, para mí. ¿Y lo peor? El, a mí me agobia mucho el mogollón de gente. Vale. Me siento como que va a pasar en la... Estás a favor del exterminio. No, no. No tenemos edad. Igual, ¿no, Maricruz? Oye, habla por ti. ¿Eh? No, no, es de verdad que es una cosa que con la edad me va pasando, que cada vez que me veo rodeada de mucha gente me siento muy mal. Me gustan de uno en uno, sobre todo. Pues, Maricruz, perdóname, Marina Dior, Ciudad de Vacaciones, dígame, deja el teatro, porque estamos todo el día rodeados de multitudes. No, no, hay un poco de todo. Hay instancia. Bueno, Maricruz, aprovecho esta ocasión para decirte cuándo vamos a trabajar juntos, por fin. Yo le iba a decir lo mismo. Me encanta, Lulu. Nadie es un pedazo de actores. Me encanta, Lulu. Me encanta, Lulu. Mejor de que todos los que contratas. Pues, eh, estás ya en cartera desde este momento. Vale. Mi cartera patrocina este espacio, ¿no? ¿Qué hago conmigo? O sea, todo lo que yo te digo te da una frase después. Sí, pero no te acuerdas de que eres una bicoca. ¿Qué hacer con mi vida y con mi dinero? Mi cartera patrocina este espacio, ¿os acordáis? Claro. ¿Era así? Sí. No, yo estaba en... Tenemos un filón ahí, eh. Vale. Bueno, pues yo te voy a tener en cuenta, pero además en serio. Y si luego dices que no, lo contaré también en directo. No le has visto actuar. No le has visto actuar. Pues que, Ala, estás en tu momento impresionante. Mira, Guruche, que siempre lo contamos y ya me dicen, a ver, que lo cuentas todos los años, que Guruche y yo nos conocemos cuando ella no era nadie, fíjate. Fíjate. Y él tenía como 14 años, fíjate. Y me iban a ver, hacía yo teatro en el instituto y digo, y me iban a ver ella y la hermana y yo decía, pobres diablas, iban. Ay, qué maca. Iban a todo. Qué sanada. Ay, somos un amor, las veis que somos encantadoras. Las Olsen. Las Olsen. ¡Ah! Las hermanas Olsen. Todo el día vas por mi, voy. ¡Ay, no! ¡Ay, las Olsen, las Olsen, las Olsen! Míralas. Nalder, lo mejor y lo peor de este negocio. Pues para mí, para mí lo mejor justo es lo que igual es peor para Maricuz, el mogollón ese de gente... A ti eso te gusta. A mí eso me gusta mucho. Por si te tocan el culo, que ya lo sabía. Y lo peor, a mí se me hace cortita, fíjate. ¿Qué me oye? Sí, ¿eh? Ay, para mí lo mejor, yo creo que cualquier persona puede encontrar el ambiente que le hace disfrutar. Tenemos una villa que está llena de un montón de sitios, de un montón de músicas diferentes, de estilos, de tal. O sea, lo peor, los chistes. ¿Cómo te sabes todas las canciones? Los chistes. No, lo de hacer pis en la calle y eso. Ah, los chistes, también. Yo digo los chistes. Los chistes. Los chistes. Sí, los chistes. Hombre, los chistes también, mira. Había una canción muy bonita que era No pises los pises. No pises los pises. Y era No pises los pises. Y de las mejores cosas, tu pianista. Exacto. Ay, Adrián, qué maravilla. Mi pianista, soy como parada. Hombre, sí. Pero este no lleva el peino peinado a secador, así. Bueno. Oye, ¿por qué no me preguntas a mí qué es lo mejor y lo peor de fiesta? Es que no me interesa. Pregúntame. Pregúntame. Por favor, llévatela. Seguridad, por favor. Seguridad. Me gusta muchísimo cuando la gente mira para atrás. Uru, que ya han dicho que tienes peluca. Ven aquí. Y no he dicho que tengo peluca. Oye, por favor. Con el carro que me está dando. Ay, ay, ay. A ver, llévate a esta, por favor. Seguridad. A ver. Seguridad. ¿Cuánto lo que la quiero yo, a Uru? Siéntate aquí, siéntate aquí. Es que me quieren un montón. Que te vean en casa, no ves la espalda. Sí, siéntate aquí, siéntate aquí. Por favor, cariño. Ay, las dos de rosa. Ay, mira, voy vestido como tú, la lechuga. Yo con la lechuga, y claro que es tú, ¿eh? Claro, es una seguidora absoluta. Sí, ¿eh? Claro. ¿Has creído que iba a ir contra de ella? Pues no. No, yo, por favor. Es mi amiga. Lo sé. No, pero vete en contra de él, en contra de él. Por eso, por eso, te voy a decir que ahora sí, quitamos el sobre. ¡Hay una carta para ti! ¡Es tu prima de Venezuela! Bueno, a ver, que esto ya se convierte en una locura. Mira, te hemos contratado este año como seguridad, por estar al pie del cañón aquí todos los años, y a aquellas dos señoras también, gracias por venir. Esas señoras vienen todos los años, como la señora con su hija, que se quedan con la clave y luego van al teatro, creo, ¿no? ¡No! Van a todo. Pero, pero, ¿cómo que no? Por Dios, ¿hacerlo? Oye, me estoy viendo en la cara, parecemos el tío la la la, mira que tres. Pero, ¿qué tenés bien? El problema es, nos vais a dar un rato para levantarnos, ¿no? Porque nos hemos quedado cajadas. A ver, a ver. O sea, pon algo, pon juegos otra vez o pon algo porque ya no podemos salir de aquí. Bueno, os quiero regalar... Yo os quiero regalar... ...seguridad. Porque tengo cara de ser cento, ¿así? No. Que va, por favor. No, porque confío en ti. Con las cadenas. Porque confío en ti. Como el marinador. ¿Qué es esto? No quiero que os vayáis con las manos vacías, yo os quiero regalar un kit chimbo para que lavéis la ropa de la lechuga y vuestro, lo que tú me has dicho. Y mi lechuga, mi lechuga. Muchísimas gracias. Luego que lo repartan. Una izquierda. Que el marinador esto viene muy bien para frotarse después de la playa. Ayer estuvimos con los planetas.